Distintos grupos de Tlapa de Comonfort bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilpancingo en el punto conocido como Puente Aguatepep. Piden al gobierno del estado la solución de las demandas, entre ellas las obras sociales que no se han cumplido en comunidades, así como el rescate de áreas verdes en la plazuela de Los Cántaros. Desde muy temprano se vieron afectados estudiantes y docentes del transporte y ciudadanía en general que se les dificultó el paso hacia el empleo. Tal es el caso de uno de los funcionarios del gobierno del estado que es de Contraloría, que mencionó que se dirigía a ejercer sus funciones en la montaña. Sí, porque vengo a atender la denuncia ciudadana del municipio de Tlapa. Precisamente venimos nosotros a resolver las denuncias que interponen ante nosotros y esto lo genera para nosotros un problema porque, por ejemplo, yo me paro a las 4 de la mañana para atender la denuncia de los ciudadanos y no me dejan hacer mi labor porque, aparte de este municipio, yo tengo varios de la montaña y Jotachica y hoy tengo que atenderlo para llegar. Especificó que entre la situación se encontraban varias personas quienes buscaban las salidas alternas para poder liberar el bloqueo. Sin embargo, quienes no encontraban enfrente de este no respondían a las peticiones. La fila de vehículos ha sido incrementada cada vez más con el paso de las horas. Entre las unidades se encuentran el transporte de productos perecederos además de personas de la tercera edad. Manifestantes mencionaron que de no tener respuesta alguna continuarán cerrando las carreteras las entradas de Tlapa para tener una respuesta favorable a sus demandas. Virgilio Gil, RTG Noticias.